bueno y hemos llegado a el zoológico su laboral azul aquí debemos a neto que en este momento está tratando de estirar el brazo que el señor viene manejando si toma así que bueno esto es parte de la entrada principal del zoológico la aurora su acá en guate estamos en guate vos estamos en guate vamos en guate saludos para toda la comunidad de guatemaltecos alrededor del mundo también y por supuesto de acá de la linda guatemala vamos a ir a buscar parqueo no sé si dinero hoy el avión allá va al jet mira sí qué bonito es este lugar bueno compartiéndoles un poquito acerca de cómo es la aurora su vamos a ir a darnos una pequeña vueltas y está en compañía de los deschavetados de los guatemala desde guatemala ya nos encontramos dentro de las instalaciones de la aurora su este es uno de los zoológicos más icónicos con los que cuenta la ciudad de guatemala vamos a visitarlo aprovechando que andamos juntos con el equipo de los deschavetados y que por supuesto andamos conociendo las diferentes rutas turísticas que ofrece el lindo país de guatemala en esta ocasión sirviéndoles como uber apoyándoles también turísticamente a través de los servicios de transporte y por supuesto para todos aquellos amigos que visitan el salvador y que quieren venir a conocer también las diferentes atracciones o los diferentes puntos turísticos con los que cuenta nuestra hermana república de guatemala aventuramos a conocer un poquito acerca de la aurora su algunos datos interesantes se los tenemos ahí a través del vídeo blog vamos con todo y nos encontramos con una especie en peligro de extinción que el tipo de especies este que estamos viendo en pantalla acá este señor ernestinos follículos ernestinos follículos la última especie que ha quedado en la faz de la tierra y para reproducirse ajá que hace yo sabes yo no me puedo reproducir a ver porque apartate vos calmate sirena manique manique reproduce si le echan agua ay una flor manique que tal visitando guatemala papi bueno así que estoy más que sorprendido acá de estar nuevamente acá en guatemala y ahora acá en el zoológico la aurora bueno así que me han contado que acá en este zoológico hay muchas cosas hay muchas especies nuevas por ejemplo por allá está la jirafa que hasta este momento yo no la conocí en persona pero ya me la presentaron a ella y te saludó estefanía 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 excelente y la otra si no es porque es más penosa ah un poquito penosa igual este se puede conocer pero igual hago la atenta invitación para que sigan acá en este en este vídeo porque se van a dar gusto viendo animales bien goditos si excepto este este verdad por ejemplo este 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 es pesca mirarte gorila que escapado también tenemos la compañía de un amigo muy especial que es de guatemala mi nombre es josué josué qué tal de la propia ciudad de guatemala de la mera ciudad de guatemala excelente ey excelente para nosotros como guatemaltecos es un gusto poderlos tener a ustedes acá y queremos hacer la invitación a que tanto los que residen acá en la capital como los que son del interior de la república así como nuestros hermanos guatemaltecos que viven en algunas partes de eeuu hermanos salvadoreños gracias y hondureños y todos los de los países de centroamérica que si tienen la posibilidad nos visiten la verdad que el zoológico ustedes lo van a ir documentando es un lugar muy bonito muy bien cuidado gracias a ustedes por venir y dar a conocer esta parte de guatemala excelente y éxitos en lo que haces gracias ahí estamos bueno y también nos acompaña nuestro amigo polo ambrosio verdad que tal de acá desde guatemala como está mi estimado pues gracias a dios bien y contento de conocerlo también a ustedes gracias gracias por aceptar la invitación de venir acá a guatemala también bueno excelente usted cuenta también con un canal disponible en youtube a ver coméntenos me pueden encontrar como polo ambrosio pues le hago una invitación para que me busquen allá y allí y me sigan entonces pues yo le estoy muy agradecido a pedrito también que me está dando la oportunidad de conocerme gracias entonces pues gracias y todo pues bendiciones a todos excelente vamos a hacer un recorrido por la aurora su verdad a ver que tal nos va y gracias por acompañarnos pues gracias también a ustedes por venir bueno ahí estamos si hacemos una pequeña comparativa mis estimados amigos lamentablemente no tenemos un zoológico como este no contamos con un refugio para animales de tal magnitud y eso nos hace el llamado a todos aquellos amigos que están administrando pues el zoológico en el salvador que tomen un punto como referencia verdad que se dejen guiar a través de lo que por acá se hace para poder hacer más atractivo en nuestro país y por supuesto para tener mayormente cuidada a nuestra fauna el zoológico la aurora es uno de los zoológicos más emblemáticos de la ciudad de guatemala es un jardín completamente grande en esta ciudad la idea surgió a partir del año de 1892 cuando se adquirió la finca nacional la aurora y por diversas razones el propósito de hacer un zoológico en ese entonces no se llevó a cabo sino hasta el año de 1924 cuando se decidió realizar el proyecto el zoológico está dividido en tres áreas están las regiones africanas las regiones asiáticas y la región americana también con secciones de animales de granja serpientes y una fauna australiana actualmente el zoológico cuenta con 16 manzanas de terreno jardinizado lo que hace que el zoológico sea uno de los más grandes pulmones de la ciudad de guatemala hablando específicamente por su extensión en flora mis estimados amigos un dato muy curioso e interesante de este lugar es que posee alrededor de 110 especies distintas y aproximadamente 900 animales ubicado en el boulevard juan pablo segundo entre la quinta calle interior de la finca la aurora en la ciudad de guatemala específicamente en la zona 13 es uno de los atractivos con los que cuenta este bonito país y por supuesto me encanta mucho la idea de visitarlo porque hay muchos amigos nacionales y extranjeros que visitan el salvador que cada vez que vienen acá aparte de hacer turismo interno en nuestro país también desean conocer parte de los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro país vecino guatemala indiscutiblemente mis estimados amigos dentro de este parque podemos encontrar también zonas de recreación zonas verdes para el descanso y por supuesto también un área de merienda un área específica para poder compartir con los chicos con la familia con los amigos de diferentes platillos que se ofrecen acá en la linda guatemala y me dirá el chile bm ahora si salió chile 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 Bueno, y aquí estamos viendo el pingüino de Humboldt, que es una especie de reproducción ovíparo y es del rol ecológico predador, controlador, población de la fauna. Es una de su dieta, es cardívoro y es pisívoro. Se encuentran en el Océano Pacífico de Chile y Perú y raramente en Ecuador y Colombia. Esta es parte de la especie con la que cuentan y es uno de los atractivos de la Aurora Zoo para que puedan venir a visitarlo, mis estimados amigos. Y los deschavetados ya le están poniendo nombres también. Vamos a darle un pequeño zoom, vamos a ver si lo logramos ver bien. Bueno, señor Manuel Hernández de los deschavetados, ¿qué era parecido el lugar? Bueno, muy genial, muy bonito, muy aseado, muy agradable. Hay especies de animales exóticas que allá en nuestro país no se pueden ver. Es lamentable, Mánica, y tenemos que decirlo, ¿verdad? Sí, sí. Y lo que estaba platicando con Ernesto y uno de los amigos que nos acompañan es de que si nosotros queremos tener cosas así, pues debemos de cambiar también nuestro pensamiento y sobre todo saber que las cosas cuestan. Y pues hay que invertir, ¿verdad? Y por ejemplo, acá se pagan 33 kexales que son alrededor de 5 dólares. Alrededor de 5 dólares, ¿verdad? 5 dólares. Entonces todo ese dinero veo que lo invierten muy bien. Nosotros debemos de aprender a eso de que si queremos las cosas bien, pues hay que invertir un poquito. Como canales, como Trabagando Vlogs y como deschavetados, que por ahí, Neto, también que nos puedas colaborar en este pequeño track. Míralo, míralo. Neto, como canales, la intención de nosotros es también hacer llegar la conciencia a los zoologuereños, ¿verdad? Sí. A las administraciones también, para que técnicamente los zoológicos se mantengan con este estilo, ¿verdad? Que se preserve. ¿Qué opinas vos acerca de eso, Neto? Claro, ¿no? Tenemos que hacer conciencia en el país, porque créanme que Guatemala es muy bonito, pero el sabor también lo es. Pero también depende mucho de nosotros, los salvadoreños, al cuidar el zoológico. Exacto. Así que cuidemos el zoológico, ya van a ver, el buquero nos va a traer camellos. Así que tenemos la previa opción. Por eso hemos venido a ver aquí, en unos modelos, ahí están, están de una joroba y de dos jorobas. Aquí está la de dos jorobas, que es más... Como los carros, vamos. De larga duración. Ah, sí, sí. O sea, puedes ir desde Huachapán hasta... Y solo con agua. Y solo con agua, un galón de agua. Sí, solo con agua, sí. Bueno, así que esa es la invitación, junto con los deschavetados. La intención del canal de ellos es presentarles un poquito acerca de los atractivos turísticos y qué se puede hacer visitando Guatemala. En el caso de Trabagando Vlogs, también es una de las alternativas para que hagamos conciencia del resguardo de la flora y la fauna en nuestro país. Conociendo estos lugares, mucho se abre la imaginación a poder decir, ¿cómo me encantaría ver El Salvador de esta manera? Muchos opinan de esa forma. Entonces, uno de los detalles que hay que conservar, mis estimados amigos, es que es tarea de todos y es trabajo de todos poder hacer también algo diferente por nuestro país. Así que la intención de este video, en conjunto con los deschavetados, es presentarles a todos ustedes las alternativas de turismo que se pueden realizar en los diferentes países centroamericanos. Técnicamente, técnicamente, para poder visitar lo que es Guatemala, desde El Salvador, lo podemos hacer en un vehículo automotor totalmente liviano. Lo podemos hacer también en un vehículo de doble tracción, en un vehículo 4x4, como tú gustes. Ahora bien, el tiempo promedio para venir hasta la ciudad de Guatemala, desde El Salvador, es de un aproximado de 4 a 5 horas, viniendo por la frontera de las Chinamas. Si quieren mayor información, consultenme a través del número de WhatsApp que aparece ahí en pantalla o a través de los números que ustedes ya conocen. La disculpa del caso, si a veces no correspondemos a llamaditas a tiempo, es por la zona donde nos ubicamos muchas veces. Ahora, otro dato muy interesante es el tipo de cambio. Actualmente, cuando estamos grabando este video, el cambio se mantiene a 7.20, el valor de un dólar para todos aquellos amigos extranjeros. Así que tómenlo en cuenta, el parque tiene servicio de Wi-Fi, también para todos aquellos amigos que desean adquirir un chip de telefonía local y poder comunicarse con sus familiares o amigos, también lo pueden hacer. O aquellos amigos que se andan hospedando de hotel en hotel. Los servicios de roaming también funcionan por acá y son muchas de las cosas que se pueden lograr. Así que para todos aquellos que visitan El Salvador, si quieren alguna información para visitar la Aurora Zoo a través de Trabagando Vlogs, lo pueden hacer, cuentan con mi apoyo. La lluvia ya se está haciendo presente, así que nos vamos a retirar del lugar. Ya vimos a través de las imágenes un poquito acerca de cómo es la zona de los reptiles, la variedad de especies con las que cuentan y por supuesto las diferentes atracciones alrededor del parque. Acá se puede hacer diferentes actividades para los chicos, más que todo está enfocado en el entretenimiento y el conocimiento de los niños que visitan la Aurora Zoo. Es un parque totalmente amplio, tiene una capacidad bastante extensa según lo que hemos conocido a través de El Canal y por supuesto a través de la Gran Manzana Territorial con la que cuenta Guatemala. Espero que te haya gustado el video, espero que tomes en recomendación también parte de las cosas que se pueden hacer estando acá y que por supuesto para todos aquellos amigos que visitan El Salvador, recuerde que somos un punto referente del turismo de cualquier país que estamos visitando. Para todos aquellos amigos que ya conocen muchos lugares atractivos en El Salvador y que siempre han querido viajar a Guatemala, lo pueden hacer. Contáctenme si necesitan mayor información, si quieren venir a echarse un trip junto con Trabagando Vlogs, lo hacemos, nos venimos y por supuesto la pasamos muy pero muy bonito. Soy Pedro Figueroa, nos vemos en el próximo video blog a través de Trabagando Vlogs mostrándoles más opciones. Y como ya lo dijimos a través de Los Deschavetados, estamos planificando una ruta centroamericana. ¿Te animarías a que visitáramos Colombia? ¿Te animarías a que visitáramos Panamá? ¿A que visitáramos Costa Rica? ¿A que visitáramos Nicaragua? Estamos planificando ese viaje junto con Los Deschavetados y por qué no decirlo también para compartir con diferentes amigos que nos escriben en las redes sociales, en YouTube, en el canal y que nos comparten, que nos ven desde la comunidad de su hogar en otros países. Nos vemos más adelante, gracias a todos aquellos que están siempre pendientes. Algunos datos extra los dejamos aquí en el video y por supuesto mis estimados amigos, que Dios les bendiga a todos ustedes. Pásenla bonito. ¡Suscríbete!